Siempre la suba, voy a todo, o sea que... ¿Para qué tal la nuestra? ¡Mírate no! ¡Mírate no! ¡Mírate no! Mírame como lo decía, que no lo decía, que no lo decía, que no lo decía. No sé de lo que haga falta, pero no alejes los dramas. No sé de lo que yo, no sé de lo que yo. Y a mi sangre ya más allá, ahora me hizo que te digan. No canto, no canto, no canto. No canto, no canto. No canto, no canto. No canto, no canto, no canto. No canto, no canto. No canto, no canto. No canto, no canto. No canto, no canto, no canto. No canto, no canto. No canto, no canto, no canto, no canto. No canto, no canto. No canto, no canto, no canto. La 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 Là La Baja de la Baja Gracias por ver el video.